Se conoció, finalmente se dio con el paradero del femicida que asesinó a balazos a su ex pareja, estamos con Mercedes, que es la hija de Inés y bueno, nos contó un poco la situación por la que está atravesando y lo que está viviendo durante estos días y también la tarde de ayer cuando, bueno, finalmente tuviste la tranquilidad como bien me decías vos, de que te hayan mostrado el cuerpo de este hombre que tan mal le hizo durante tanto tiempo a tu familia Sí, en realidad no lo vi, pero tengo mucha certeza de que sí es él y más allá de que su familia, sus hijos, sus familiares no tengan nada que ver les dejo mi más sentido pésame, tanto ellos como nosotros no tenemos nada que ver sí puedo decir que mi mamá era una excelente mujer que no se merecía nada de esto, como ninguna mujer se lo merece ¿Hace cuánto tiempo estaban luchando contra la violencia de género de este hombre? Hace mucho, ella venía con muchas denuncias, le lograron poner su botón antipánico que al final no resultó, sí lo usó, yo no sé si en una o en dos oportunidades pero justo esta no le dio tiempo, no alcanzó, pero ya venía hace muchísimo, mucho, mucho, mucho tiempo ya esto que tenía miedo, que cuando ella esté sola él venga que tenía una restricción y que ella tenía mucho miedo que llegue ese día y que él aparezca, que le haga algo un día antes tuvo la cara de mirarla a los ojos a mamá a un par de cuadras de acá de la casa de ella y dice hola Inés, ¿cómo estás? para que al otro día haga todo esto tu mamá se estaba sintiendo un poco mejor en el último tiempo estaba muy, muy feliz mi mamá, muy feliz estaba viviendo cosas nuevas, estaba dándose otra oportunidad, reciendo su vida ella era una mujer que le gustaba muchísimo bailar siempre que podía salir a bailar escuchaba mucho chamamé, le encantaban los chamamés siempre con una alegría, siempre apoyándome en todo una excelente modista, excelente modista ¿qué le dirías a la justicia de los jueces en un momento así, Merce? que me hubiese gustado que... que esto no haya pasado